Yo te hecha Na 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 Yeah Díselo Black Trato de intentarlo contigo Pero algo me lo impide Ya nada es lo mismo Quise seguir nuestro camino Pero se dividió a la mitad Y aunque lo quiera No consigo entender por qué motivo Quise revivir y echarle leña al carbón Sabiendo que hubo desliz Tenemos una cosa inmensa Posible a una fusión Pa' hablarte claro No nos une ni las esferas del dragón Tú y yo Ya no hacemos combinación Es clara que ya todo acabó Prefiero que te vayas Pa' que alargar un cuento Donde ya no existe Hagas mío Ya no hacemos combinación Es clara que ya todo acabó Prefiero que te vayas Pa' que alargar el cuento Fueron años de depósito Donde dejé la piel Y siempre a propósito Callé tu alma Fue cariño Siempre al tópico Mi corazón Iba a tu marca Como la brisa Va al trópico Las discusiones son normales En toda relación Sentí la necesidad De estar contigo Por razón simple El baby siempre nos conectó Y la costumbre Ya no hacemos combinación Es clara que ya todo acabó Prefiero que te vayas Pa' que alargar el cuento Admito que te amé Nunca lo dejé Siempre fui un hombre Y te atendí Hasta donde lo pude hacer Sé que No fui el mejor Estoy seguro Que el papel que yo dejé Te va a marcar toda tu vida Como es pa' que engañarnos Más tiempo Ya no hay amor Solo costumbres Tú y yo ya somos Por los opuestos Estamos pero no hay química Seguiré estaré más Ya para que otro intento Tú tuviste fallo Yo también lo hice Y ambos dejamos cicatrices No hay flujo Si en los besos uno finge No llena nada Si se dice Tú tuviste fallo Yo también lo hice Y ambos dejamos cicatrices No hay flujo Si en los besos uno finge No llena nada Si se dice Esto se llama Black Boy Black Boy Don't Touch No Toy Slow and Love Dice Black Rey Manuel De la tuya, bro De la tuya Tú sabes todo Paro Lai 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 Dímelo T.H. ¿Qué dice Flaco Cali? El que siempre improvisa El que no lo hizo Oeste Él no había Ofe Es de la tuya Se los ayudó Influido Gracias.